Aquí tengo a mi amigo Emilio Gavarda, de la cadena de radio hablamos de petanca. No señor, de la cadena de radio paterna ahora y del programa de radio hablamos de petanca. Si me permite corregirlo, que si no mi jefecillo se me enfada. Bueno, vamos a ver aquí una partidita, acabo de terminar de grabar dos partidas seguidas y estoy haciéndome aquí un agua, un agua mineral, con gas, un agua mineral, con gas. Bueno, entonces vamos aquí a grabar al amigo Tom Ciara y el amigo Fernández, Pedrito, Pedrito Fernández, y ahora los nombres de la quinta de los amigos. ¿Pero hay una cero cero? Una cero cero. ¿Pero hay una cero cero? Pon las patas arriba y le tengo un poco. Agua, agua. Yo vengo porque me gusta y yo, claro, muchas cosas. ¿Eh? 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 Bueno, Emilio, los componentes del grupo de Ibiza, Club Petanca San Jordi de Ibiza, son Álex y Edu. Muy bien, creo que empezamos a grabar la partida 7 a cero a favor del equipo valenciano, con Tony Lara y Pedro Fernández, Pedro Fernández, aunque es pequeñito, pero es Pedro Fernández. Muy bien. El marcador va al 7 a cero ganando, dentro aquí, ganando 7 a cero al equipo de Tony Lara, ¿no? Correcto, 7 a cero, y de momento tienen ventaja de bolas, y empiezan esta mano con una ventaja de bolas el equipo valenciano. Bueno, el equipo de Ibiza y esta. Por favor, los dos quieren sacar a la mano. Más de tiro, ¿no? Sí. Vale. 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 Impresionante, el seco. Un espectáculo, ¿eh? Tony que quiere defender el título del año pasado, se quedó campeón aquí el año pasado. Un espectáculo. Partidita para pasar entre los ocho. Y lo dejará ya para mañana. Pues mañana veremos lo que quede. Cosa que Jaipetanka mañana no podrá, tengo que ir esta noche. Mañana lo veré por la tele, por la Liga, bueno, se llama ahora la Liga, ¿no? Liga Plus, creo. La Liga Plus. Creo que es la Liga Plus, perdón, ¿eh? Pero me puedo equivocar, ¿es algo así? Oh, salta la bola. Vale, es el tirador de Ibiza. La bola bien tirada, ¿eh? Muy bien, la ha visto ahí con el sol y todo, la pelumbra hasta que hay, la ha visto la bola clavada. Sí, la tiene que haber visto en un seco, pero se les complica la partida, ¿eh? 7-0, dos puntos en el suelo y cuatro bolas en la mano. No, no, estoy aquí conforme. Estoy bien, estoy bien, gracias. Se les puede complicar mucho, mucho la partida, ¿eh? Sí, uno sin peligro. Hace un poquito corto, Edu. La sorpresa es el equipo que hay ahí al lado, que se ha metido para meterse entre los ocho, ¿eh? ¿Cuál equipo de todos? El equipo de San Juan, de Alicante. Ah, yo pensaba que decía que la sorpresa era el equipo de Cortés. Un equipo que no contaba nadie con ello, un equipo modesto. Este equipo que hay aquí fue de San Juan, de la Gran Azul. Y ahí los tienes para meterse entre los ocho en la gran ópera internacional del Piedad del Sol. Bien loco, casi nada. El amigo Diego y el Mauricio. No me acuerdo, ¿eh? De hecho, el cuatro estrellas de Elda lo ganó un equipo entrecomilladamente modesto también. Exactamente. Una sorpresa. Ganó el amigo Alberto. Alberto, Alberto. Alberto, Alberto Serrano y Sito. Tengo memoria, ¿eh? Más que yo. Tiró a Tony Lara. Bien, muy bien. 14. Van a hacer una tacada importante. ¿Qué? 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 Tira pa' dos. Tira Tony Lara pa' dos. Oh, mamma mia. Mano de cinco. Mamma mia, con Tony Lara hasta tope, ¿eh? Está Tony que... Tony Lara que rompe. Dime. Dime. No. Sí. ¿Habrá llamado el modo de juego? Yo creo que no. Ahora ha sido el anterior. Bueno, mano de 5, de 5. Nos vamos al 12, eh. 12. 12-0, eh. Cero. En octavo de final, ¿no? Ojo, y que se meten ya, que estos ya tienen dinerito, eh. Que se meten ya tienen dinerito, eh. Si se meten, sí, eh. Aparte dos cosas, primero, no han hecho el 13 aún. Bueno, pero tienen 12-0, eh. La partida no es a punto. Ya. No, a tiempo, perdón, eh. Es al 13. Es al 13, pero 12-0... O sea, hombre, se supone, si tuvieramos que apostar, apostaríamos por el equipo de Valencia. Pero cuando la partida es con la 13, lo bueno que tiene una partida es... Sí, yo acabo de grabar una partida, iba 9-1, eh, ganando Pirolo, y se han puesto 10-10. Correcto. Cuando la partida es... Ojo, y se ha puesto la cosa que han tenido la partida para remontar y ganarla. Y ganarla. El equipo de mil estrellas. Pues digo yo que la... La partida hasta que no se acaban siendo a 13. Creo que ha jugado y está a punto de meterse en las semifinales, ¿no? No. Entre los ocho, eh. Ahora está a punto, eh. A punto, pero de lo malo, eh. De lo malo, de lo malo. De lo malo. De lo malo, todo el día, ¿no? Es igual, pero había que estar ahí todo el día, ahí. Dale que te pego, eh. Nada, dale. Los que somos malos, somos malos. Había gente buena, eh. Lo que somos malos, somos malos. Y he jugado con je... Lleva bien, sale. Se lleva el bolito, arrastra el bolo para atrás. pero bueno, nosotros venimos a eso a rellenar pistas, disfrutar un poco si ganas un par de partidas la última partida la vi jugué con un sol cuando se ha metido la bola debajo de la furgoneta de Paco Marrado yo pasaba por allí y digo, vaya tela se puede decir que casi nos ha sobrado es decir, que habéis pasado un día bueno y ya está y ahora buena bola, me ha dejado mucho espacio a Pedro, que es un arrimador puro la bola que tiene ahí delante y tal tiene que librarla y sabes cómo está el terreno bajo está muy duro y yo he visto volar aquí que saltan, que no veas si, hemos visto muchas, pero ¿me apostamos una cerveza que lo gana? si, escucha, si levantan mucho la bola en el refe, según la arena que haiga contra Bindes, perdón salta la bola que no veas ese es el juego pedrito pedrito fernández pedrito es un a media alturita y con salida pedrito tiene una virtud no, es un jugador muy inteligente es muy inteligente como jugador le faltará mejor un poco de calidad en algunas cosas pero lo suple con su inteligencia en el juego bueno, bueno, bueno esa partida ahora al terminar aquí tengo que la partida fíjate como se han metido también Sergio 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 es contra Simón ¿qué es? ahora irá a grabar esa partidita en terminar huele ¿has visto que te decía? sí Pedro es un seguro de vida al punto sabe cómo jugar a bolas aquí, papá, sabes que se queda más sabor de boca llegar todos los días jugando aquí con estas calores bien pegado bien, Álex y llegar en la última partida te queda pero es lo que hay pero es lo que hay es lo que hay pero esto es la petanca esto es la petanca es un juego pides a jugar cuantas más partidas juegues y ganes pues más has disfrutado hay dos equipos aquí sorpresa para mí yo los conozco y a veces he metido aquí para meterse entre los ocho la verdad es como el equipo este de rojo que acabo de saludarlo como Canito y Sergio Diego y este bonito entre San Juan son equipos que no me lo esperaba yo verlo en aquí pues te vas a verlo ahí los tienes y la suerte que van a tener encima que van a jugar en contra y van a enfrentarse con unos miuras que no vean no, pero van a jugar en contra entonces si no me equivoco no, no creo no, no va a jugar el equipo que pone París el equipo que es Sergio y Canito contra Simón Cortés y no me acuerdo ahora yo tampoco pero te lo voy a decir es un nombre raro lo tengo aquí apuntado Chacón Chacón son dos franceses han venido varios franceses hoy que estos se han metido ¿Has visto la bola que has obtenido ahora? Sí bola de partida es el 13, ¿no? Sí es una bola muy, muy complicada condenando ahí ahí no puede tirar ¿sabes? 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 Tengo que meter para la cámara no me cago no me cago no me cago Una jugada valente. Ahora se juega con Hilara la partida aquí, ganando el punto y ya está. Una de las últimas bolas. Fue Gatoni para la partida. Última bola. Dice Pedrito dónde tiene que poner la bola. Le pega el sol de cara al jugador. Pero le pega de lleno. Quiere meter la que es el 13. Y la metió. Muy bien jugado. Voy a entrevistarlo y me voy a la otra. Bueno, ha sido un placer, señor Emilio. Muchas gracias. Un placer ha sido para mí estar contigo. Y con tu... Iba a decir oyente. Y para el canal Jaipetanga. Para el canal Jaipetanga. Ok, gracias. No hace que ahora me llaman a mí, que llamaba antes. ¿Qué pasa? Tiene llamada. No me la has cogido. ¿Tiene llamada por ahí? Sí. ¿Qué llamaba a casa? Sí. ¿Qué llamaba a casa? ¿Qué llamaba a casa? No me la has cogido. ¿Qué no está por ahí? ¿Qué llamaba a casa? ¿Qué llamaba a casa y no me la has cogido? Me queda esta última partida y me bajo con ella, ¿vale? Estoy aquí terminando una partida y me bajo con ella. No, no, déjalo, aunque llegue yo a la otra. Bueno, ahora te llamo de tu lado, ¿vale? Bueno, ahora te llamo de tu lado. Ahí. Bueno, Toni, te grabas esta partidita, una partidita que te ha salido fácil, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque esperábamos una partida más reñida, pero bueno, se ha decantado por nuestro lado, hemos jugado muy bien, a ellos les han salido bien las cosas y la verdad que ha salido más fácil de lo que esperábamos. Yo he visto este equipo de Ibiza, lo he visto, estaba grabando en unas partidas al lado y lo he visto y estaban jugando fenomenal. De hecho, han ganado una partida también al lado mío, antes que estaban al lado mío y la han ganado también a un equipo muy duro, como el de Barcelona. El de Alex Izquierdo y Manel. Alex Izquierdo y Manel, que me han comentado que ha durado dos horas y cuarto la partida. Exactamente. Dos horas y cuarto. Entonces, al verlo ahí que estabais jugando con él, digo, ojo que son duros de pelar, el equipo de Ibiza, ¿eh? Pero le han salido una partida, no han salido como ellos. Es un jugador de toda la vida, los dos son jugadores muy antiguos, de muchos años de experiencia. Sí, sí, sí. Es duro de Ibiza y Alex es de Toledo, pero ahora está viviendo en Ibiza también, un par de años. Y la verdad que la partida a priori es dura, pero mira, se ha decantado así y ya está. Yo me he quedado sorprendido, digo, no sé, ese equipo es bueno. ¡Es de Paco! Digo, ese equipo es bueno, ese equipo es bueno y les va a costar. Sí, sí, sí. Y sin embargo, pues mira, no... Hemos hecho dos manos de cinco y... No han entrado, ellos no han entrado. Y si tienes dos manos de cinco, pues al que quiera o no, es media partida, ¿no? Más de media partida. Entonces, pues, eso ha sido. Muy bien, Toni, que hay que decirte. Y ahora con esta partida ya... Enhorabuena, ya estéis metidos entre los ocho, ¿no? Entre los ocho, con mañana. En cuartos de final. Mañana, Pedrito, ven aquí. Mañana os veré por la tele, que yo estoy abonado a la Liga Plus esta, ¿no? La Liga Plus se llama ahora. Sí, igual. La Liga Plus se llama ahora. Grande Paco. Grande High. Grande High. Tienes que intentar rivalizar el título del año pasado, High. Tú eres campeón del año pasado, ¿no? Sí, bueno, lleguemos a la final y partimos la final, con Jordi. Pues nada, espero que os pueda ver por la tele mañana. Ya queda bien, ya queda bien. Anoche me voy, pero mañana a ver si os veo. Ya queda poco. Bueno, Pedrito, enhorabuena. Gracias, High. Hemos duro, Paco. Un abrazo.